Y regresamos con una exclusiva más de mi carnalito, el Oso, Ernesto González, en Los Ángeles, California, y en Atlixco, Puebla. Yo soy Super Drogo, ACD. Y regresamos con una exclusiva más de mi carnalito, el Oso, Ernesto González, en Los Ángeles, California, y en Los Ángeles, California, y en Los Ángeles, California. Gracias por ver el video.